Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Fue todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormí, lo le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella No la culpen a ella, no la culpen a mi corazón Y se enamoró sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella, no la culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Y se enamoró sin conocerla Por eso no enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Ay, ni más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella No la culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella No la culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Oh, es Alejandro González Oh, no, 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 no Alejo Y en N Alejo Un osito dormí, lo le regalé Ay Y un besito al despedirse ya me dio Oh, ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella No la culpen a ella No la culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella No la culpen a ella No la culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla ¡Suscríbete!